Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Detroit Becomes Human. Terminamos Jericho al 89%, o mejor dicho, encontramos Jericho, y ahora estamos en fecha 6 de noviembre del 2038, hora 15.02.07. Estamos con el teniente Hank, y casi lo atropellamos. Con la mierda de siempre, reconcílate con el teniente. Bueno, vamos a intentar reconciliarnos, a ver qué pasa. Vamos a invitarle algo, ¿no? Una virrilla o algo. Venga, sí, vamos a reconciliarnos sin más. No veas cómo corres, aporto. ¿Quieres apostar? El último soplo bueno que me diste me costó una semana de sueldo, Pedro. Venga, es distinto. 100% garantizado. No puede fallar. Sí, ya. Vamos a escanearlo. Vale, carnet de manipulador de alimentos. Ahora nos dirá si está mintiendo algo, ¿no? Antecedentes penales, apuestas ilegales, fraude. Pues igual que mi compañero, que ahora mismo es un delincuente. Vale, antecedentes dueños de elegancia, antecedentes de resistencia a la autoridad, incumplimiento de la normatividad sanitaria. Y mi compañero, el teniente de la policía, antecedentes penales, no. De acuerdo, me apunto. ¿Qué es directo? Eh, no lo lamentarás. Bueno, vamos a ver por dónde sale la conversación ahora. ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero. Creo que nuestra relación ha empezado con Malpi. Deberíamos olvidar lo que ha pasado y partir de cero. ¿Qué me dice? Oye, quieren que mi compañero sea un trozo de plástico y me lo voy a tragar. Pero si crees que seremos colegas. ¿Ves que eres tonto? A saber qué le ha pasado con los androides, tío. Es súper jodido eso, eh. No sabes qué le ha ocurrido. Vale, vamos a escanear las dos cositas. Vale, la hamburguesa tiene agua, hidrato de carbono y sal. ¿Y la bebida? Refresco de piña. Vale, vamos a ver si somos capaces de... Gracias, me muero de algo. No te dejes eso aquí. Ah, ni de coña. Me sigue a todas partes. Vale. Bueno, vamos a ir con él. Con el teniente. Vale. Vale. Vamos a ver lo del colesterol. Esa comida le aporta 1,4 veces la cantidad de calorías diarias recomendadas. Y dos veces la cantidad de colesterol. No debería comerla. Bueno, de algo hay que morir. Vale. Vale, hemos ganado algo de confianza con él. Es un poco más neutral. Y vamos a... Vamos a decirle... Disfrute de su comida. Gracias. Y... Vamos a preguntarle. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Muy bien. Esa es la pregunta que queríamos ver. Y nos cuento un poco su historia. Claro. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Me has leído la mente. Adelante. Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En cristiano, por favor. No es que lleguen a sentir emociones. Sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Las emociones siempre el ojo adentado. Los androides no son tan distintos a nosotros. Bueno, tenemos unos bloqueos. ¿Tienes que saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? En CyberLife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Pues la cagaron. ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con salzar de una azotea con una niña. Fui capaz de salvarla. Así que has estado haciendo los deberes. Claro. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Voy a decir la verdad. Sé que se graduó como primero de su promoción. Se hizo un nombre por resolver ciertos casos y fue el teniente más joven de Detroit. También sé que en los últimos años ha recibido amonestaciones disciplinarias y que pasan mucho tiempo en los bares. ¿Y cuál es tu conclusión? Bueno, venga. Vamos a ser sincero. Creo que trabajar con un agente que tiene problemas personales es un reto adicional. Pero me diseñaron para adaptarme a la imprevisibilidad humana. Me informan de que hay un posible divergente. Están muy cerca de aquí. Vale, parece que nos hemos ganado a Hank. Ha subido por lo menos un poquito. Le dejo que termine de comer. Si me necesita estaré en el coche. Vale, perfecto. ¿Te has quedado sin batería? Perdone, estaba haciendo un informe para Cyberlight. Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No. Voy para allá. Interrogan a sospechosos. Venga, por... Vamos a ver. Todo lo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que venían de este piso. Se supone que nadie vive aquí, pero el vecino dijo que vio a un hombre con un LED bajo la gorra. Vale. Paloma, bravía, espécimen, distinto. Si tenemos que investigar cada vez que alguien... Oye un ruido extraño, necesitaremos más personal. ¿De verdad estamos haciendo un informe en el ascensor? Me hemos llamado dos veces. ¿Hay alguien en casa? Le tiran en la puerta, señor. Abran, policía de Detroit. Detrás de mí. Sí. Vamos, venga, rapidito. Vale, parece que no hay... Sí, hay algo ahí. Parece que... Vale, la típica revistilla de siempre. Vale. Epidemia de cristal rojo. Claro, todo el mundo. Es que todo el mundo con lo que hemos tratado han estado drogándose con este famoso cristal rojo. Vale. Neymar Chatra nos vamos a tomar por culo, ¿no? El país, ¿no? El mundo, la sociedad. Eso parece, nos vamos a ir al carajo. Vale, venga, pues vámonos detrás de Hank. ¿Qué? ¿Pero qué coño es esto? Tenían ahí montado... Vale. Hay muchas cosas. Vamos a ver primero, por ejemplo, el de aquí al lado. Cartel de granjo urbana. Y hay algo detrás del cartel, ¿no? Esquina de papel. Papel reciclado. Recientemente, movido. Efectivamente, detrás hay algo. Vale, vamos a tener noticias de Jericho aquí, seguro, ¿eh? ¿Tienes algo? Confío en ese pecho, son divergentes, vale. Vale, vamos a... Parece un cuaderno de notas, pero es indescifrable. Necesito aire fresco. Vale, vamos a ver la nevera. Sospechoso no come. Vale, por lo tanto, ya tiene pinta de que puede que sea un divergente. Quédate, palomita. Sospechoso le interesa la fauna salvaje. Vale, vamos a mirar las dos cositas de esta sala y nos vamos a la siguiente sala. Chaqueta militar, segunda mano. Vale. Rupert Travis. Falsificación. Genial, no hemos venido en parte. Vale. Vamos a... A ver, también habla sobre... RA9. ¿Sabes lo que significa? Claro. RA9. Escrito 2471 veces. Joder, loco. Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha. ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Vale, escritura obsesivo-compulsiva. Vamos a analizar. Ahí que hay. Vale, un rotulador abierto. Me ha olvidado hace poco. Vale. Vamos a reconstruir entonces. La pregunta es que no yo. Estuvo aquí hace poco. Vale. Y talegó. Vale. Corrió hacia el salón. Ah, vale, pues tenía pinta de que nosotros lo hemos asustado cuando le hemos avisado. Vale, se le ha quitado, se ha quitado el chip. Vale, y sangre azul, del modelo, número de referencia y todo. Ya supuestamente sabrá quién es. Vale, vamos a mirar ahora, también se chocaría con esto, seguro. Vale, traza de materiales, de ave, un pelo o algo, ¿no? Un gancho de metal. Y la última, una rozadura creciente. Vamos a reconstruir. Y se chocaría, seguro. Claro, leo yo, efectivamente. Ha salido por el techo, tío. Venga, va. Hostia, estáis ya locos. Vamos, rojo, venga, vamos. Rápido, rápido. Ahora es que tengo yo que moverlo, ¿vale? Vamos por la derecha. Vale, rápido pero arriesgado. Vale, de pie más seguro, equilibrado, rápido pero arriesgado. ¿Vale? Vale, demasiada gente. Vamos por aquí con la gente. Vale. Vamos, vamos, que lo tenemos que coger. Vale, rápido pero arriesgado. Directo pero lento. Vale, vámonos por el final. Vale. Vale, vámonos por el final. Vale, ya está. Qué buena. Si somos capaces de cogerlo, quizá... Estamos arriesgando. Lo que pasa que... La interacción... Parece que no ha sido... ¡buena! vale, vamos rápido, claro que vamos, rápido ¿qué pasa loco? ¿por qué no lo veo? vale vale, ese es el teniente vale, le salvamos la vida joder, lo teníamos es culpa mía, debí ser más rápido lo habría escogido de no ser por mí totalmente tiene usted la culpa, señor no pasa nada ya sabemos cómo es lo pillaremos qué coraje, tío nada no, para qué va a dar las gracias, ¿no? qué tontería, hombre pues de las gracias, loco que no cuesta trabajo, máquina vale el nido hemos completado el nido vale, vamos a ver vamos a ver qué tal por aquí al 70% hemos investigado la zona hemos encontrado el diario quizás quizás faltaba algo por investigar y aquí le saca le saca ventaja a Rupert Rupert se ha escapado vale, sí, bueno hemos tenido que salvarlo fecha, 6 de noviembre 2038 hora 17 17 13 07 ¿Quiénes sois? fugitivos igual que tú me llamo Josh y yo Simon no ¿esto es Jericho? es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos no lo entiendo creía que Jericho era un lugar donde los androides vivían en libertad nosotros vivimos en libertad tal vez no sea lo que esperabas pero aquí no tenemos dueño nosotros no somos de nadie vamos a preguntar ¿cuántos sois? aún quedamos 19 en funcionamiento los demás sufrieron daños al escapar de sus dueños aunque muchos tratan de llegar a Jericho pocos lo logran los humanos nos tienen poca estima te entiendo cómo te sientes pero aquí hay más libertad de la que imaginas vamos a hacer directo me parece este que fue el primero que tiramos por la... parece que ha sido el primero que tiramos la primera vez pero no estoy seguro si ella podrá ayudarte vale vamos a ver aquí tenemos que ver y dónde está acomódate busca a Lucy el progérico vamos a acceder un par de fuegos más vamos a encender un par de fuegos más aquí había alguien vamos a hablar ¿quién es? creo que los humanos también tienen miedo a Maurice claro todo el mundo ¿sabes lo que pasa después de la muerte? no no lo sé yo estoy a punto de averiguarlo ¿cómo te llamas? marcus un placer conocerte marcus ya se ha muerto ¿qué cojones? ahí se ha quedado bueno sí 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 se ha muerto se ha quedado ahí como si se hubiera quedado sin batería vale ahí hay varios puntos varios puntitos que podemos ver vamos a ver aquí dentro si hubiera algo esta es Lucy ¿no? pero no quiero primero voy a explorarlo todo y ahora buscamos a Lucy no vaya a ser que nos deje cosas sin mirar no tengo buen aspecto ¿verdad? hombre muy bueno no la verdad mi programa de diagnóstico no funciona aunque no creo que tuviera nada bueno que decir aunque no creo que tuviera nada bueno que decir ¿qué te ha pasado? me he entrado en la parte de atrás de un coche creo que querían divertirse madre mía no quiero apagarme 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 vale estamos por esta zona vamos a encender aquí fuego otra vez hablamos con la chica de detrás ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿cuánto tiempo llevas aquí? cuatro semanas, tres días y once horas cuando escapé no tenía a dónde ir Jerico era tan bueno como cualquier otro sitio ¿quién encontró este lugar? es algo que nadie sabe quien quiera que fuese posiblemente su cuerpo estará por aquí mucha gente necesita repuestos y sangre azul porque no ha ido nadie a por ello no es tan fácil no es tan fácil no podemos ir sin más a la tienda de Cyberlife y nadie quiere arriesgarse a salir de frente si has venido en busca de consuelo no es el lugar joder, qué tipa más dura, ¿no? es algo dura la tipa vale, vamos a... quedan ahí tres puntos vamos a... a explorarlos el cajón ya está vacío vale voy a ir al almacén de Cyberlife, West Orange Avenue, Detroit vale, como si hubieran repuesto pero se hubieran agotado calculando ruta vale es como... él va a intentar buscar repuestos vale, ahí parece que hay alguien más lo tiraron cuando ya no les hizo falta estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan pero no es suficiente ¿y cómo van a sobrevivir? no lo harán nos morimos poco a poco claro, si no hay repuestos claro, si no hay repuestos pues acabarán muriendo venga, vamos a hablar con... vamos a hablar con ella bueno, con ella intuyo que es esta, claro joder joder, qué mala pinta tiene loco qué miedo venga, vamos a sentarnos a ver qué nos cuenta es como el oráculo es como el oráculo a ver... detendré la hemorragia venga ya, soldado, venga 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 pero porque él es como si fuera el salvador como si ella supiera que Marcus es el salvador Dame la mano. Entre ellos se leen la... bueno, se pasa la información cuando se da en la mano, por eso se ven de manera biónica. Lo tenías todo. Y lo has perdido todo. Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti. Tu corazón está afligido. Una parte es sombra y otra parte es luz. ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino. ¿Vale? Proporle un plan a Simon. Vamos a buscar a... a Simon a ver qué nos cuenta. Simon. Sé dónde podemos conseguir repuestos. Los almacenes de Cyberlight del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos. Vigilan los muelles. No podremos coger las cosas así sin más. Los humanos no nos dejarán... Por eso mismo no les pediremos permiso. Pero no tenemos armas. Y aunque las tuviésemos no sabemos luchar. Robaremos lo que necesitamos sin luchar. Solo conseguiremos que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos. Cuenta conmigo. Muy bien. Quizá merezca la pena. Vale. Me apunto. Bueno. No con mucha confianza pero bueno. Se nos apunta el compañero. Así que tenemos hora de decidir al 100%. Vale. Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Así que ya sabes. Si te está gustando. O si quieres más. Dale a like. Comparte. Y todas esas cositas. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te gusta el video.